Gracias, gracias, colo, colo, por hacerlo realidad Ese sueño tan hermoso, ser campeón con libertad Gracias, gracias, colo, colo, por hacerlo realidad Ese sueño tan hermoso, ser campeón con libertad Gracias, gracias, colo, colo, por hacerlo realidad Ese sueño tan hermoso, ser campeón con libertad ¡Oh, dale, dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Oh, dale, oh! ¡Dale, 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 oh! no 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 y esta primera es una camiseta de montaña y la otra es una camiseta de montaña y ya no te cuento la otra es una camiseta de montaña y la otra es una camiseta de montaña y 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